Hola, Herrera Gutiérrez. Sí, 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 me sacó, ok, perdón, me saqué, me sacó, yo me quedé aquí en la lista en mayoral, dijo presente, presente, sí, Herrera Gutiérrez, presente, ok, Huerta, Antonio, presente, perfecto, Pérez Díaz, presente, Ramos Crisostomo, presente, Valdez Guerra, presente, Vargas de Jesús, Vargas de Jesús, A ver, vamos a retomar el tema. Vimos, ah, ok, ya me acordé, vimos el problema de la carne, ¿verdad?, de cuando pierde peso, de el porcentaje y todo eso, ¿verdad?, ok, excelente. Entonces vimos, perfecto, al día de hoy les traigo igual, continuamos con el tema de las unidades de medida, entonces ya más inclinados hacia lo que es su carrera, ¿no?, por eso y dice lo siguiente, pueden ver aquí la pantalla, que les comparto. Sí, sí, perfecto. Ok, a ver, esperen, ok, perfecto. Ahí están, dicen, tenemos aquí equivalencias con esas unidades de medida, ¿va?, estas unidades de medida, fíjense, tenemos lo que es una taza, cuánto equivale en mililitros, cuánto equivale una cucharada y cuánto equivale en cucharaditas, ¿no?, entonces son unidades de medida que ya están estandarizadas. Ahora, entonces, una taza es esta de aquí, 240 mililitros. Entonces, pregunto yo, este, a ver, ¿cuántas tazas hay en un litro? ¿Cuántas? Un punto que me diga cuántas tazas hay en un litro. Un poco más de cuatro tazas. Exactamente. Un poco más, un poco menos, no es válido, exactamente. Con todo y decimales. Cuatro tazas. ¿Cuatro tazas? Ajá, pero exactamente, ¿cuántas tazas hay ahí? ¿O cuántas tazas y cuánto me sobra? Cuatro punto, 16 tazas. ¿Apellido? Fernández, Fernández. Y Hernández, Fernández, ahí. Ok, ahí está. Entonces, así es, ¿cómo lo hizo, compañero? Fácil, ¿verdad? Lo que hizo fue nada más una taza, equivale a 240. Ok, entonces, puedo aplicar la misma de siempre, pero ya la puedo abreviar. Ok, una taza, entonces voy a dividir un litro. En cuántas tazas voy a poner aquí, este, un litro es igual a mil mililitros, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas tazas caben en mil mililitros? Pues si cada taza es 240, entonces pongo mil entre 240 mililitros, ¿verdad? Se eliminan, ¿y cuánto es en la calculadora? En efecto, mil entre 240, 4.166666, ¿no? Entonces, en un litro hay 4.16 tazas. Entonces, si yo les digo una receta que les diga, lleva 4 tazas y no tienen una unidad de medida en tazas, pero tengan, no sé, una botella de un litro o algo que puedan medir litros y no tazas, pues bueno, le echo poquito más de 4 tazas, ¿no? O 4 tazas y una pizca, o con las 4 tazas me quedo conforme, ¿no? O si mido la botella de litro, perdón, pues sé que tengo que ponerle poquito menos de un litro para que sean las 4 tazas, ¿me explico? ¿Por qué? Porque 4 por 240, ¿cuánto es? 4 por 240 son 960 mililitros. Entonces, exactamente 4 tazas son 960. Entonces, ahí está una de las comparaciones, ¿no? Bueno, borramos eso y continuamos con los demás. Cucharadas, 16 cucharadas en una taza. Entonces, pregunto yo, ¿cuántos mililitros contiene una cucharada? Pregunta de punto. ¿Alguien más que no sea Hernández Fernández? Ya me callo. No, pues, para que dar chance a los demás, ya usted ya tiene ahí los puntos suficientes. Que creo que, como al ritmo que va, ni está necesitando ni va a ocupar. Entonces, igual, ¿cuántas cucharadas, perdón, cuántos mililitros es una cucharada? Voy a poner aquí. ¿Cuántos mililitros hay en una cucharada? ¿15 me dicen por allá? ¿15 mililitros? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿16 mililitros? 16 mililitros. ¿Cómo podremos hacer este? Pues, bueno, de la misma forma. Si 240 mililitros son 16 cucharadas, entonces, voy a agarrar aquí. 240 entre 16, ¿verdad? Si 240 yo lo divido en 16 partes iguales, le corresponde una cucharada a cada uno, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto es? 240 entre 16, en efecto, es 15 mililitros. Una cucharada equivale a 15 mililitros. ¿Quién fue la persona que me dijo 15 mililitros? Yo, Vargas. Vargas, ¿segura? Sí. Ok. Es que todas las voces se parecen, ¿eh? Así me, fácilmente me pueden engañar. A veces cuando dicen presente, creo que es la misma persona, así como diferente. Pero bueno, entonces, vamos avanzando y por último, este, cucharaditas. ¿Cuántas cucharaditas hay? ¿Mande? Son cinco. Estoy ni pregunto. ¿Cuántas cucharaditas hay en...? ¿En qué será bueno? Ahí está. ¿Cuántas cucharaditas hay en medio litro? ¿Cuántas cucharaditas hay en medio litro? ¿Cuántas cucharaditas hay en medio litro? Ok. Voy a poner aquí X cucharaditas. 10.41. ¿Cuánto? 10.41. A ver, ahí 10.41. ¿Alguien me dijo otra cosa? Yo dije 100. ¿100? Ok, vamos a poner 100. También ahí se va a opinar. Ahora, entonces, le continuamos y X, ok, cucharaditas, es a... medio litro, o sea, 500... mililitros. ¿Cuál es mi referencia? Yo sé que... esas son las cucharaditas, ¿cómo lo voy a abreviar? No sé si se abre así, ¿no? Pero es cucharadita. Y cucharada, pues, no sé, diferente. En vez de T, una D. O... creo que es así. Más fácil. Ahí está. Y CDA es cucharada. Entonces, estaba en qué? Ah, aquí. Entonces, mi referencia es que tengo 48 cucharaditas. ¿En cuántos mililitros? En 240. Ahí está. Entonces, esto lo divido. 500 entre 240. Y el 48 pasa multiplicando por 48. Me da un resultado de... ¿Cuánto? 100. Así es. 100 cucharaditas 100 cucharaditas es igual ahí a medio litro, 500 mililitros o 0. 5 litros, ¿verdad? Es lo mismo medio litro. ¿Tendrá sentido? A ver, ¿cuántas cucharaditas o cuántos mililitros equivale a una cucharadita? Pues divido 240 entre 48. 240 entre 48 es igual a 5. O sea que 5 mililitros es igual a una cucharadita. Entonces, medio litro es esto. Entonces, son 500 mililitros. Tiene sentido. Si una cucharadita es 5 mililitros, multiplico el 5 por 100 500 1 por 100 100 cucharaditas. Tiene sentido. Entonces, la persona que estaba riendo porque tenía el 100, pues estaba bien. ¿Apellido? Herrera Gutiérrez. Herrera Gutiérrez. Ahí está. Ahora, dice a tres cuartos de taza, dos tercios de taza, un medio, un tercio, un cuarto, un octavo y un desigualdo, ¿no? Va de más a menos. Una taza, luego tres cuartos, etcétera, como lo fui mencionando. Y aquí está, pues, en cucharaditas, ¿no? Pero si yo tengo este de aquí, ¿dónde está? Si yo tengo, con que tenga, con este para empezar, ya puedo saber cuánto es cada uno. ¿Ok? Y dice lo siguiente. por ejemplo, si yo quiero saber cuánto es un tercio de taza en mililitros, pues bueno, ¿cuánto divido? Uno entre tres es igual a cero punto treinta y tres, 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 tres. doscientos cuarenta entre tres. ¿Cuánto es? Ochenta. Aquí está. Luego, cinco, no, perdón, dieciséis entre tres. Dieciséis entre tres. ¿Cuánto es dieciséis entre tres? Cinco punto tres. Ajá. Es cinco punto tres, tres, ¿no? Que se redondea o se aproxima a este valor cinco. ¿Ok? Aquí me los pone enteros, no me pone el cinco punto y algo, no es tan exacto. Lo redondeó del cinco punto tres, baja a cinco, ¿verdad? Si fuera cinco punto cinco o cinco punto seis, sube a seis. Ahora, por último, el cuarenta y ocho entre tres. ¿Cuánto es? Dieciséis. Dieciséis. Y aquí está. ¿Ok? Y se dan cuenta también una cucharadita es una tercera parte de una cucharada normal. La cucharada normal son quince mililitros y estos son cinco. ¿Ok? Y el cuarenta y ocho es tres veces el dieciséis, como aquí podemos verlo, ¿verdad? Entonces, también una cucharada es igual a tres cucharaditas. Una cucharada es igual a tres cucharaditas. ¿Ok? Y así vamos sacando intervalos. Entonces, ya, ay, perdón, entonces ya sabemos cuánto equivale taza en mililitros, cucharas y cucharaditas, ¿no? Ya lo demás, pues, puedo seguirlo despejando siempre y cuando, pues, conoce esos valores, ¿no? Uno entre dieciséis, un dieciséisado, me va a dar en decimales, doscientos cuarenta entre dieciséis es quince. A ver, doscientos cuarenta entre dieciséis, en efecto, es quince. Y así sucesivamente. ¿Alguien tiene dudas con este? Está fácil, ¿verdad? Sí. Ok, ay, aquí me equivoqué. Ahí está. Ahora, vamos al siguiente, que es parecido, pero ahora en volumen. Ok. Porque no puedo hacerle zoom. A ver. Ahí está. Dice equivalencia en volúmenes, la que ahorita vimos, este, era en litros, esta que estamos aquí, es en volúmenes. Ok. Entonces, una pizca, una cucharada, ah, miren, como les decía, una cucharada, tres cucharaditas, como la sacamos acá, cinco mililitros, una cucharadita, quince mililitros, una cucharada, veinticinco, dos cucharadas, bueno, aquí se equivocó, porque serían quince mililitros, una cucharada, dos cucharadas, ¿cuánto sería? En mililitros. Treinta. Así es. Ahí está, corregido. Cuatro cucharadas, es un cuarto de taza, ¿será? Voy a multiplicar quince por cuatro, porque dice que son cuatro cucharadas, me dice que son sesenta, ok, sesenta, es un cuarto de taza, ¿será? ¿Cuánto es una taza? Doscientos cuarenta mililitros, lo divido entre cuatro, porque es un cuarto, y me da sesenta, ok, sesenta mililitros, o sea que está equivalente, cuatro cucharadas a un cuarto de taza, que ambos son sesenta mililitros, y así, ocho cucharadas, un medio, diez cucharadas y dos tercios, sería dos tazas, dos tercios de taza, y así sucesivamente, ok, que sería aquí diez cucharadas y dos cucharaditas, o dos tercios de cucharada, es lo mismo, y así sucesivamente, tengo, a ver, espera, entonces, aquí tengo lo que es una taza, un cuarto de litro, un cuarto de litro es aproximado, ¿por qué? porque un cuarto de litro son doscientos cincuenta mililitros, si se dan cuenta, las aproximaciones de todo varían un poco depender a tal la que tengamos, ok, esta viene un poco más redondeada de lo habitual o de lo más normal, entonces, un cuarto de litro, sí, podría manifestarse porque un cuarto de litro es muy parecido al valor, al valor este original, que son los doscientos cuarenta mililitros, ok, entonces, una taza es igual a un cuarto de litro aproximadamente, dieciséis cucharadas, dos tazas es medio litro y un litro cuatro tazas, ¿no? eso nos sirve mucho pues para hacer cosas sencillas que aplicamos ahorita antes de hacer algún platillo más avanzado, hacemos algo más básico, ¿no? como hacer arroz, que únicamente es pues el arroz y pues cierta cantidad de agua que se mide en tazas o se mide como tengan que medir, ¿no? pero por la mayoría se mide en tazas y esas son las cosas más básicas que se pueden hacer con el agua, ¿no? ya más adelante de la carrera verán pues otras recetas donde se utilicen las unidades de medida pero para otros ingredientes se va a acabar la llamada chicos queda menos de un minuto los vuelvo a ver aquí ya saben mismo aula virtual ¿no? entonces los espero chao ¿ya me escuchan otra vez aquí? sí ok nos hace falta alguien pero bueno vamos a darle sin esa persona entonces me quedé aquí bueno esto lo estoy enseñándoles bueno les estoy mostrando lo más básico pues de las unidades de medida ¿no? lo que estábamos viendo pues era más apegado a la matemática y digamos lo universal o generalizado ahora lo estamos aplicando un poco o más inclinado hacia pues digamos la carrera ¿no? aquí estábamos viendo las unidades de medida básicas y estamos viendo aquí otras simbología de lo más básico ¿no? un lenguaje matemático más inclinado repito hacia la gastronomía ¿ok? y podemos comenzar así fíjense las unidades de medida o más bien las medidas de los ingredientes se expresan de la siguiente forma ¿no? fíjense esta que está aquí que es el cucharón parece como más bien es ese para servir la horchata ¿no? para servir ese tipo de cosas entonces está la cuchara normal y la cucharita o cucharadita ¿no? que es la la típica para el azúcar y la cuchara normal que es para no sé comerse un cereal o algo ¿verdad? está la copita que viene siendo como una copa normal yogurt vaso tazón de desayuno ahí un pellizco que viene siendo como una pizca y un puñado o un puñito ¿no? ya ven que a veces retras dicen no pues échale un puño o una pizca entonces esa pizca sí tiene una unidad de medida no es nada más que cada quien lo que piense imagínense si tienen una manota entonces un puñado les va a quedar bien salada la comida o con condimento demás y si tengo una manita un muñoncito ahí pues va a ser menos ¿no? no va a tener ni sabor entonces aquí está su equivalencia de cada uno dice ok fíjense aquí ya me está aplicando sólidos y cada sólido tiene diferente peso ¿ok? aquí están los sólidos más utilizados ok entonces fíjense en ahí 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 está dice que la de estos tres harina azúcar y sal que pesan lo mismo y el arroz entre estos tres el más pesado es el azúcar y la sal por ejemplo si yo tengo un tazón o una taza normal lo siento una taza normal vamos a interpretarlo como una taza normal yo tengo tres tazas del mismo tamaño y las tres tazas las lleno de los tres ingredientes aquí sólidos que están que podemos observar una de harina una de azúcar y una de arroz y la espeso la de azúcar va a ser la más pesada de las tres seguida por el arroz y después posteriormente por la harina es lo que les comentaba anteriormente también de los líquidos si yo peso un litro de agua va a pesar un kilo pero si yo peso un litro de leche un litro de aceite un litro de otro tipo de líquido este obviamente va a ser más pesado o más ligero creo que más más ligero que el agua no sé si hay en realidad creo que todos son más pesados porque son compuestos del agua ya sea la leche que también tiene agua o el aceite que tiene no sé si tiene algún tipo de porcentaje de agua pero el líquido que no es agua viene siendo más pesado y así sucesivamente depende el material que sea o ingrediente va a cambiar su peso más no su volumen ok así como el mercurio es este es un metal pero es un metal líquido si yo lleno un litro de mercurio está súper pesado porque es metal me explico nada que ver con un litro de agua verdad ahora bien un tazón de harina 300 de azúcar este y sal 470 y de arroz 400 gramos ¿no? este este recipiente que es el vaso en harina 170 gramos en azúcar aproximadamente 265 o un cuarto de kilogramo y de arroz pues casi una quinta parte de sería un ajá casi una quinta parte de un kilogramo sería más de un octavo y bueno eso ya no me han ningún problema con eso de decimales ahora dice que en el de yogurt sería en ese recipiente 115 180 155 una copita viene siendo 100 bueno más bien aproximadamente 100 155 135 el cucharón de harina 100 de azúcar 155 y de arroz así no me puedo ir así vámonos a los más conocidos que es este ¿no? 20 gramos de harina es una cucharada mientras que sal son 31 y arroz 26 y así sucesivamente van disminuyendo si se dan cuenta fíjense el puño es lo mismo que ¿qué? es lo mismo que una cucharadita entonces entonces cuando les digan un puñado o un puño es aproximadamente muy cercano al valor de una cucharadita ¿ok? que en líquidos viene siendo si mal bueno un puño de líquido no podemos utilizar lo tiene que ser sólido entonces viene siendo 7 gramos ¿no? un puño de de azúcar o de sal 10 gramos de arroz pues un puño 9.3 y de harina esto ¿no? son los más utilizados ahora mientras que una pizca viene siendo un poco menos de la mitad de una cucharadita o de un este de un puño o puñado ¿no? entonces una pizca es la mitad de un puño y un puño es aproximadamente o más bien es lo mismo que una cucharadita en pocas palabras una pizca es un poco menos de una cucharadita aquí están los valores y les puedo hacer la misma pregunta ¿no? ¿cuántos este a ver ¿cuántas pizcas de sal hay en un cucharón? ¿cuántas? ¿cuántas hay? ¿cuántas se dan? ¿cuántas pizcas de sal hay en un cucharón? aquí está el cucharón y pizcas 34.4 ajá 30 ¿qué? 34.4 aprox ok ahí oscila ¿por qué? dividan 100 entre 3 ¿cuánto les da 100 entre 3? ojo 33.33 ah ok entonces vamos a ver cuánto me da eh ¿cuánto me da? espérame estoy calculando algo más ok sí ¿cuánto me da 155 entre 4.5 34.44 ¿y cuánto me da 135 entre 4 33.75 un valor me da más bajo que el 34 otro me da más arriba del 34 y otro me da muy aproximado al 34 que es el último entonces todos mis valores oscilan muy cercano ¿a cuál? al 34 ¿verdad? si de por sí una pizca es muy pequeña dividir 34 pizcas y punto y cacho o sea sería ponerle casi un gramo de más ¿no? que sería pues no mucho no viene afectando tanto pero es más no es ni siquiera un gramo ¿es cuánto? punto punto 3 punto 4 sería casi o menos la mitad de un gramo o sea nada ok por eso viene siendo nulo aproximadamente una pizca en comparación un cucharón son 34 pizcas en un cucharón entonces dependiendo la unidad de medida que quiera buscar si yo busco cuántas pizcas hay en un tazón ¿cuántas habrá? 100 ¿verdad? 300 entre 3 470 entre 4.5 a ver 470 entre sí todas oscilan donde mismo ajá 100 aproximadamente ok todo esto es por puntos decimales y vamos ya casi por último a ver ok dice esto de ojo con el horno se refiere obviamente a las medidas de las de la temperatura ok ¿por qué ojo con el horno? porque muchas veces las recetas vienen en una unidad de medida diferente vienen en el sistema inglés o en el sistema internacional hay que saber diferencial diferenciar perdón Celsius son desiguales a los Fahrenheit ok a veces vienen recetas en Celsius fíjense en Celsius son 100 y en Fahrenheit son 225 180 Celsius 350 Fahrenheit 220 Celsius 2425 Fahrenheit pregunto yo ¿cuánto es 150 Celsius en Fahrenheit? ¿cuánto es? 337.5 ¿cuánto? 300 ¿qué? no 207 ¿207? a ver ¿cuánto me dijo? 207 207 ¿será o no será? yo digo que no 302 no escucho escuché como un como un murmuro creo que dijo 302 302 creo que eso fue lo que dijo sí yo entendí algo de que quiero un hot dog este ¿cuánto será? pues bueno si 100 Celsius es a 225 Fahrenheit entonces sería así ok 150 es AX porque quiero saber cuánto equivale y yo sé que mi referencia es cualquiera de estas tres ¿cuál le agarro? la referencia 1 la 2 la 2 o la 3 voy a agarrar la referencia 1 ok que es 100 es A 225 ok entonces 150 entre 100 por 225 es igual a 337 punto 5 alguien me dijo esta respuesta y le dije nada más ¿cómo? se asustó y la cambió así que perdió sus puntos ¿por qué se asusta? fui yo ¿por qué se asusta? si estaba bien es que usted me asustó pues dije nada más segura y pues nada más la cambió ahora si yo cambio mi referencia aquí abajo y pongo por ejemplo la otra referencia 180 180 es a 350 150 entre 180 es igual a punto 83 333 por 350 es igual ¿a cuánto? 2 91 ¿sí verdad? a ver algo hice mal aquí 150 entre 180 por 350 wow 2 91 vamos a ver tiene que haberme dado igual ahorita vamos a ver qué es lo que está mal 2 91 punto 66 esto me cambia todo ok entonces si yo tomo la referencia de los celsius abajo la 2 20 vamos a ver cómo me da esa espero que me dé igual si me da diferente no sé qué voy a hacer a ver 220 220 es a 425 150 entre 220 220 por 425 289 punto 77 se acerca más ¿cuáles se parecen más? 77 estas se parecen más ok lo más probable es que sea el resultado 290 que es el aproximado entre los dos esta me queda la duda voy a volverla a hacer son 100 150 entre 100 1.5 por 225 337 aquí tenemos un problema yo creo que esta es la que va a estar mal para eso a ver tengo aquí otra referencia a ver sí fíjense aquí Celsius me dice 110 225 y acá me dice que son 100 aquí un error a ver vamos a cambiarle aquí a 110 ahora sí ahí viene la patrulla por mí a ver a ver si con 110 cambia el asunto y cuánto me da el resultado ya corregido 150 entre 110 por 225 cuánto me da 306 punto 80 306 punto 81 se acerca más ¿no? pero siguen estando alejados ok ahorita vamos a buscar cuál es este en realidad cuánto es lo que vale un Celsius a Fahrenheit y un Fahrenheit a Celsius a ver mmm vámonos para acá ok ahorita llegamos ahí vamos a poner aquí ok 0 son 32 Fahrenheit 1 tiene que ser 64 digo sí 64 no ok ahí está ok 0 entonces un Celsius equivale ahí a 33.8 Fahrenheit ok un Celsius a 33.8 entonces lo anoto ¿cuánto valía? un Celsius es igual a 33.8 sí ahí está entonces 150 ¿cuánto es? aquí cambio mi variable de abajo y voy a poner aquí color verde a ver cómo se ve sería un Celsius es a 33.8 3.8 ok entonces 150 entre 1 por 33.8 ¿qué? ¿cuánto me da? a ver algo estoy haciendo mal aquí es que la fórmula no funciona así es diferente ¿verdad? esta no es una regla de tres no si tienes Fahrenheit y quieres convertirlos a centígrados primero tienes que restarle 32 y después dividirlo entre 1.8 ajá a ver aquí está la fórmula ¿cómo dijo usted? sí por ejemplo tiene 200 Fahrenheit si quieres saber cuántos son en centígrados primero le tiene que restar 32 y después dividirlo entre 1.8 así es así es tiene razón porque ok sí porque si tengo menos 1 exacto ok entonces perfecto si tengo 0 tengo 32 si tengo 1 crece 1.8 exactamente menos 1 ajá 1.8 ahí está entonces sería ¿cómo me dijo usted? primero se toma la temperatura se lo resta después 32 y después se divide entre 1.8 menos 32 entonces puede ser 150 menos 32 sí aquí son un celsius sí 150 es celsius o fahrenheit celsius hoyo 1.8 1.8 1.8 ok entonces ahí está el meollo entonces para fahrenheit sería todo esto entonces si tengo 150 fahrenheit digo celsius y los que convertir en fahrenheit ¿cuánto es? 150 por 1.8 270 más 32 302 302 fahrenheit ok exacto ahora pregunto yo voy a hacer al revés el compañero que me apoyó este déjenos pensar ahora va a ser al revés qué sucede si yo tengo como eso para acá arriba si esta va a ser mi constante o mi fórmula para pasar los grados qué sucede si yo tengo aquí 400 o bueno más fácil 47 fahrenheit ¿cómo los puedo pasar a celsius? ¿se lo respondo? no que hay que dejar que los demás a la orden estoy analizando todavía aquí que me hizo falta en la fórmula que yo estaba poniendo anteriormente el 32 a ver a este procedimiento arriba ¿cómo lo hago de celsius en fahrenheit? ¿cómo lo haría de fahrenheit a celsius? al revés ¿qué tendría que hacer? si aquí multiplico y luego sumo ¿qué tendría que hacer aquí? pues lo opuesto se le resta el 32 ¿y qué más? y después se le divide entre 1.8 así es entonces sería 47 entre no 47 menos 32 y todo ese resultado lo divido entre 1.8 47 menos 32 es 15 entre 1.8 es igual a 8 punto 33 celsius entonces 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 ahora ¿será procedimiento adecuado? lo compruebo con el de arriba 302 hago lo mismo le resto 32 y luego lo divido entre 1.8 302 en menos perdón menos 32 entre 1.8 igual a 150 este procedimiento es exactamente bien está correcto entonces yo estoy analizando ahorita que estoy haciendo la regla de 3 en que me estaba equivocando yo estaba poniendo que 1 celsius era igual a algo sin tomar en cuenta que cuando tengo el valor de 0 no tiene un valor 0 también en Fahrenheit sino que si tiene un valor a lo que voy sería si yo quiero escribir la fórmula como antes sería celsius es igual ok si 0 celsius es igual a celsius más 32 y si tengo 1 sería 9 quintos que sería 1 punto ok no lo voy a revolver más entonces fórmulas aquí está entonces ya con esta fórmula que tengo para pasar de celsius a Fahrenheit o Fahrenheit de celsius me regreso a donde estaba vamos a ver que tanto me puede ayudar esto no me voy a quedar aquí entonces ahí está regresamos y ahora sí 100 a celsius sería 100 por 1.8 más 32 ¿a cuántos igual eso? 212 100 por 1.8 212 ahora la de acá 180 por 1.8 más 32 más 32 sí ¿verdad? el de los grados va acá me estoy no estoy suponiendo bien este va aquí ahí está y por último 220 por 1.8 más 32 428 entonces si son más exactos estos serían los valores de aquí ¿ok? se aproximan o asemejan a los de aquí ¿ok? esto ya lo vimos esto no es tanto de importancia esto ya lo vimos y vamos al que estábamos que era el de acá ahora con las mismas fórmulas que conocemos vamos a hacerlo al revés este 225 vamos a pasarlo a celsius ¿cómo era? 225 entre 1.8 pero antes de dividirlo tengo que restarle los 32 225 menos 32 193 entre 1.8 107 grados ahí está el de 250 ya por último no más para comparar o bueno vámonos a este de aquí 275 275 menos 32 entre 1.8 ¿ok? es igual a 275 menos 32 243 entre 1.8 135 y así nos podemos ir con exactitud este de aquí y este de aquí ¿no? y así podemos irnos sacando cada uno para ser más aproximados ¿ok? entonces ya una vez que conocemos la fórmula ya no podemos guiarnos tanto por lo que dice aquí estos son aproximados si yo los pongo aquí créanme no se les va a quemar ni les va a pasar algo a la comida malo cuando ya varía por más de 20 o 10 o que no sabemos utilizar la fórmula como al comienzo ¿ok? entonces cuando hablamos de Celsius fíjense del 110 al 230 frío muy bajo bajo moderado moderadamente caliente caliente muy caliente ¿ok? cuando está aquí es que esto se va a qué mientras va subiendo la temperatura va de frío va a caliente ¿verdad? entonces de frío bajo pero se refiere a un bajo ¿qué? este temperatura de calor calor bajo bueno muy bajo calor bajo moderado moderadamente caliente caliente y muy caliente entonces cuando voy a poner algo en el horno ¿ok? así quiere decir que está pues frío y a estos de aquí quiere decir que está pues no tan no tan frío sino va a estar más caliente ¿no? entonces esto viene siendo las temperaturas ahí nada más tuve al comienzo me trabé con lo de pasar a Celsius a Fahrenheit pero ya lo sabemos ¿no? de Celsius para Fahrenheit y me equivoco estaba acá y sería igual a Celsius menos menos digo por 1.8 más 32 mientras que de Fahrenheit a Celsius es Fahrenheit menos menos 32 entre 1.8 ¿ok? y listo entonces con eso terminamos lo de las unidades de medida elementales en la siguiente clase haremos un problema donde utilizaremos no todas pero la mayoría de nuestras unidades de medida están vistas el día de hoy ¿ok? ¿alguien tiene una duda con alguno de los vistos anteriormente? ¿con esto? ¿con estos básicos elementales? ¿ahí? ¿no verdad? no ¿aquí alguien en el chat? ¿alguien dijo ahí 302? ok y listo chicos entonces hasta ahorita tareas que les he dejado llevamos hasta la 3.2 ¿verdad? esta es la semana número 13 estamos a tres clases de terminar falta la del jueves y la de la siguiente semana martes y jueves y se termina ¿ok? máximo se van a dejar cuatro tareas ahorita va en la 3.2 repito se deja la 3.3 este y por último la 3.4 ¿ok? la 3.3 se las dejo hoy o esta semana y la 3.4 también para que con el conocimiento adquirido de la siguiente semana la puedan ir contestando igual ya saben no van a ser tareas tan pesadas ni cualquier duda pues pueden mandarme correo alguien si no hay nada más que agregar a la clase pues la damos por concluida ¿alguien tiene algo más que agregar? ¿o algo? ¿preguntas? ¿dudas? no profe no profe todo bien ok perfecto chicos entonces pueden irse a descansar y nos vemos el siguiente jueves que descanse profe nos vemos igualmente buena noche igualmente chau chau